Estoy jugando con el programa en homenaje a un aniversario más de la Policía Boliviana. Todos los funcionarios policiales estamos de aniversario. ¿Sí? Dígame, ¿qué pasa? Disculpe señor, usted está muy equivocado, ¿ya? Aquí no hay ninguna chica, nada, aquí se está homenajeando a lo que es la Policía Boliviana. ¡Bien! Me engañó el taxista, le dije que me llegue a Calo. Bueno, bueno señores, está equivocado. Continuando, continuando con el programa, con ustedes. ¡No, compadres! ¡Oye! 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 Dígame, ¿qué pasó? ¡Se vuelve a asistir! ¡Se vuelve a asistir! Por favor, a ver señor, tome asiento, ¿ya? Y permanezca en silencio, por favor, señor, ¿ya? ¡No, por favor! Bueno, entonces, de nuevo con el programa, con ustedes, presentamos a... ¡Oye! ¡Campulín Colorado! ¡Bien! ¡Bien! Señor, ya me colmó la paciencia. ¿Seguridad? Voy a llamar a seguridad, señor, por favor, retírese. ¡Seguridad! ¡Bien! 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 ¿Para qué será la inseguridad? ¡Bien! A ver señor, dígame, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Dígame. ¿Usted me conoce a mí? ¿Sabe quién soy yo? No, yo no lo conozco. ¿Usted quién será? ¿Quién es usted? ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién es usted? ¡Bien! 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 ¡No lo pegue gana! ¡Con cuidado, con cuidado, señor! ¡Con cuidado! A ver, a ver, con cuidado. Con cuidado. Con cuidado, despacio, despacio. En línea recta. Con cuidado. ¡Stop! No me pica la ingris No, no, no me está entendiendo señor A ver, dígame, ¿quién es usted? Usted sabe quién soy yo No, no sé, ¿quién es usted? El que se cayó allá Ya, a ver señor Dígame, ¿qué quiere usted? Yo quiero participar Ya, bueno, ¿quiere participar? A ver, dígame, ¿qué sabe ser usted? Yo sé cantar Sé bailar Ya Canto Ya Bailo Ya, ¿y qué más sabe hacer? Soy cantante y bailarín Ah, bueno, ya Bueno, ¿y quién es usted? Yo soy William Bueno, bueno Ya A ver, dígame No, no, nos estamos equivocando Dígame ¿Cómo le llaman a usted? A mí me llaman así No, no, no ¿Cómo lo bautizaron a usted? A mí me bautizaron de cabeza No No Me refiero A cuál es el nombre Que le pusieron Cuando usted fue bautizado Ah Yo me llamo Raúl Ah, bueno señor Raúl Ya Entonces Usted sabe bailar Y sabe cantar Ya Entonces Me va a demostrar Que sabe bailar Ya Ya Entonces lo voy a presentar Vaya Por favor En línea recta Ya Con mucho cuidadito En esa línea ¿Ve esa línea? Usted me va hasta el fondo Y yo lo voy a presentar Vaya en línea recta Por favor Con cuidado Con cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso señor? La rosa de Guadalupe Rosa de Guadalupe ¿Qué pasó? Se murió la rosa Ya 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 A ver A ver A ver Ya Bueno Entonces Vamos a seguir Presentando al señor Raúl ¿Ya? Nos va a demostrar Su talento Con el baile Ya Ya Despacio Despacio Con ustedes Presentamos A Raúl Demostrándonos su talento Para el baile Con el tema Sexy Sexy Compañemos con las palmas Paga la música Paga la música Paga la música Se menea 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 La cabeza ¡Y las palmas, las palmas! ¡Se me lea la cadera, la cadera! ¡Qué caderita, qué caderita, qué movimiento! A ver, no me convence, no me convence, a ver, quiero ver de Michael Jackson, a ver. No me convence todavía, señor. ¿Ya? Con cuidado, pero tengo miedo que se caiga, por favor, ¿ya? ¿Ya? Demuestre su talento. ¡Que le hagas a Kirupi! ¡P están aquí! ¡Eso es un gran glándopio! ¡Eso es un gran glándopio! ¡Eso éste es un gran glándopio! ¡Eso es un gran glándopio! ¡Eso es un gran glándopio! ¡Eso es un gran glándopio! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Señor, señor A ver, a ver, a ver Recójame sus zapatos, por favor Recójame sus zapatos Señor, recójame sus zapatos El público está presente Recójame, por favor Para que no se ensucie Salte de una patita y recójame sus zapatos Por favor ¿Ya sabes qué? No me sirve para nada No me demostró ningún talento Así que por lo tanto No tiene nada, nada de talento Dijo que sabía bailar No sabe bailar Yo sé cantar Bueno, entonces Le voy a dar una oportunidad más ¿Quiere que cante? Ya, bueno Ya, parece que se vino Con toda su familia, ¿no? Ya, a ver, dígame ¿A qué artista va a representar usted, señor? Yo canto Ya, canta ¿Qué canción canta usted? Canciones canto yo Ya, bueno Pero ¿de qué artista? Yo canto de Cristian Castro Ah, de Cristian Castro No, ese temita Alto, 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 alto Nos estamos confundiendo, ¿ya? Alto Aquí nos estamos confundiendo A mí me gustan los temas de Cristian Castro No, Cristian Castro ¿Ya? Yo solo canto Nada más Ah, bueno, bueno, señor Por favor, más respeto, ¿ya? Entonces Me va a demostrar Que usted canta, ¿ya? Entonces Lo voy a presentar nuevamente ¿Ya? Con ustedes Presentamos Al señor Raúl Interpretando un tema De Cristian Castro Con ustedes Raúl Un tema Que no es hermoso ¡Ahhh! Tu detalle es la cosa Que no hay un descurrante Hoy llegó a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte El tiempo que duró Nuestra ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasó, señor? ¿Qué tiene? ¡Mi pie maldito! ¡Ah, va a dimensar, va a dimensar Va a disculpar Usted sabe que En toda hora Hiciste errores, ¿no? Va a disculpar, señor Mi disculpa Bueno, pero a todo esto Me ha demostrado Que no sabe bailar No sabe cantar No sabe hacer nada Para lo único que sirve Usted es para tomar ¿Ya? Y usted se está aprovechando De esta fiesta, ¿no? San Juan ¿No? Está aprovechando usted Como que a mí Igual se me están tojando ¿No? Unos caneladitos Le invito una leche de tigre ¿No? ¡Mirá la mujer tan fecha! Con los amigos ¡Oiga! ¿Qué tal si le parece Que le invito Una leche de tigre? Bueno, me parece bien Está un poco frío ¿Qué tal si es San Juan? ¿Conoce Barrio San Juan usted? Sí, conozco Barrio San Juan Le invito tres Y usted paga cuatro ¿Está bien? Bueno, entonces Vámonos a Barrio San Juan A tomar una leche de tigre Y unos ricos canela Vamos, vamos Bueno, muchas gracias De esta manera Querido público Hemos querido Traerle un poco de alegría Para todos ustedes Aquí Un funcionario policial El policía Raúl Horacio Vega Y mi persona El policía Cristian Ovando Felicitarlo A todos los camaradas Por este día Muy especial Un aplauso Para todos ustedes Camaradas Y mil felicidades Mil felicidades por este día Muchas gracias Muchas gracias a todos